Y ojo porque si bien es claro que el futuro de Mbappé está vinculado completamente al Real Madrid, el tema de la selección francesa por el contrario no está nada claro para un jugador que es icono de la misma pero que ha recibido hoy literalmente una serie de, entre comillas, más que amenazas, no quiero hablar de amenazas, prefiero hablar de advertencias por parte de Legraet, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, acerca de su actitud con los compromisos comerciales que tiene la misma. Decía Legraet, si no acepta la forma en que funciona la selección, no recibirá dinero. Hombre, honestamente, quiero decir, amenazar a Mbappé con que no le vas a pagar dinero que además el dinero de la selección es básicamente calderilla para jugadores que están acostumbrados a ganar millones y concretamente el caso de Mbappé que tiene cientos de millones en ofertas sobre la mesa, tanto del Madrid como del PSG pues básicamente me da por reír, pero en cualquier caso, lógicamente lo que hacen los jugadores con las selecciones es más un tema de orgullos, más un tema de patriotismo, es más un tema de sentimiento que otra cosa, así que yo no sé exactamente quién saldría perdiendo con esta decisión, efectivamente no recibirá dinero, pero ¿qué os creéis? ¿que le van a obligar a ir? Claro, tonto no es y evidentemente si él no quiere hacerlo, desde luego no lo va a hacer. Comentaba Legraet que efectivamente va a hablar con la abogada del jugador, porque lógicamente esto tiene muchas implicaciones, porque al final si él va a la selección tiene que asumir y aceptar lo que la selección tiene firmado y en ese sentido, bueno, pues va a haber que esperar, pero desde luego se abre una disputa que lógicamente puede afectar a su futuro, aunque espero y creo que no directamente al Real Madrid, porque lógicamente con el Real Madrid el tema de los derechos de imagen también se ha comentado mucho y ojo que podría haber más chicha de la que pensamos.